Hola, hola, es noche. Bueno, ¿usted la c****? Sí, dígame. ¿Cómo está, hombre? Vean, yo estoy cansado. ¿Quién? ¿Quién me habla? Yo le voy a decir algo. Yo le estoy llamando porque ya estoy cansado que el perro ese que usted viene, viene y se me c**** en la puerta de la casa. Y lo peor de todo es que ustedes ni siquiera tienen la delicadeza de venir a recoger el popó del perro ese. ¿Perro? Sí, señora. El perro ese maluco que ustedes tienen ahí. Le voy a decir una cosa. Y la próxima vez que se... Vean que se lo estoy diciendo. La próxima vez que ese perro se c**** en la puerta de mi casa. Aló. Aló, vecino estaba equivocado. Yo no tengo perro. ¿Cómo que no? Si ese perro sale de allá, ustedes abren la puerta y el perro viene y pum, y aquí se me viene c**** en la puerta de la casa. Venga, si quiere venga a mi casa. Aquí en mi casa yo no tengo perro. ¿Cómo que usted me va a decir que no tiene perro? ¿Cómo usted me va...? O sea, yo voy a ser loco de llamarla a usted. Yo voy a ser loco. Usted... Si no, vea bien a quien él te va a llamar, de pronto se equivocó y me está marcando a mí. Señora, señor... Yo no tengo perro. Señor... Yo soy la señora c****, pero yo no tengo perro. Señora c****, señora c****, su perro viene c****, toda la noche orinase aquí en la puerta de mi casa. Y ya yo estoy cansado de esto. Le estoy diciendo, le estoy diciendo que yo no tengo perro. Rectifique bien su número. No. Y mira a quien está llamando que yo no tengo perro. Señora... Yo tengo muchas cosas que hacer. Señora c****, señor... Señora c****, señor... Como yo voy a ser perro, se lo levanto a patada. Vea que se lo digo. Ay, me estás colgando. Espérate ahí. ¡Oh, mística! Buenas noches. Quita, quita. ¡Saca el perro, se ve! ¡Echo el perro, se ve! ¡Perro! Si no, usted otra vez, perro... Usted no tiene un c**** esta noche. Debo poder darle... Vea, precisamente... Oiga... Precisamente... Es que yo no tengo perro. Vaya a joder otro lado. Precisamente en este momento el perro se estaba c**** aquí en la puerta de mi casa. Por eso... Ah, me estás llamada, me estás colgando. Espérate ahí. ¡Oh, mística! ¡Dame la bolsa esa! ¡Dame la bolsa esa! ¡Dame la bolsa esa! ¿Sabes qué? ¿Sabes una cosa? Me está valiendo de locación porque el marido mío no ha llegado. Pero ahora que llegue, j***, le voy a decir que te levante a tromparme. A mí me interesa... A mí... A mí me interesa... A mí me interesa un blado el cachón de su marido, que también debe ser un puerco. Espérate ahí. ¡Oh, mística! ¡Aló! Oye, ¡Puerca! ¡No, j***! ¡Puerca! ¡Puerco eres tú, perro y pec**! Deja de j***, vale. Deja de j***, vale. ¡Onco! ¡Puerco contigo! ¡Puerca! 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 ¡No! ¡A mí no me... A mí no me... Y un ch***... ¡Puerco y cuc**! Ve, ve... Ve... Vea lo que le estoy diciendo... Es que este perro es ni que ni un cu***, ¿sabe una cosa? ¡Eso te estoy diciendo, cara y m***, yo no tengo perro! Ese perro, es, ese perro, es su, vea, le voy a, vea vecina, oigame. Déjame cortarte los pelos de p***, no me jodas tanto. Mira, te voy a, mira vecina, mira, mira, vienes a mi, mira. No me vayas a colgar, no me vayas a colgar. Yo no te voy a colgar acaso, cabrón, tú me vas a decir lo que yo voy a hacer, me jodí contigo, para ver. Sí, me vienes a lavar la puerta de mi casa, porque si no estás bien. No, 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 no. Me limpia la p*** de mi, me limpia la puerta de mi casa, porque si no estás bien. ¿Qué, nada? ¿Qué? Ya llegaron las vecinas también para ver con qué perro, hijo de p***o. Lleguen las que quieran, que lleguen las que quieran, que a todas, a todas las voy a hacer botar el chupo, a todas las voy a hacer botar el chupo. Espérate ahí que me están colgando. ¡Oh, qué p***! ¡Ajá, te estoy esperando! ¡No, jodas! Te estoy, mira, oigame. ¿Sabes qué? Oye. ¿Qué, qué? Calma el p***o que te voy a sonar el hacha que tengo aquí, hijo de p***o. ¡Mira, que salve! ¿Qué es lo que es? 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 ¡Córela suave! ¡Córela suave que iba aquí! Óyelo, cómo suena. Óyelo, óyelo, que te lo voy a poner en ese h***o p***o cara, no jodas. ¡Alma el p***o! ¡No! ¡Córreme la puerta, María, ahora que lo voy a joder en ese h***o p***o. ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? ¡Dájeme si no salgo! ¡Tú, tú y las dos chingosas! ¡Dájeme en la puerta, hijo de p***o! Tú, mira, mira lo que te voy a decir, tú, tú, óyeme. ¿Qué es lo que es? ¡No jodas! ¿Qué es lo que es? ¡Ábrame si fue p***o en la puerta, que voy a salir a ver! ¡Sal lo que quieras! ¡Sal lo que quieras! ¡Dájeme en la puerta, hijo de p***o! ¡Dájeme lo que me abre en la puerta, no jodas! ¡Sal lo que quieras! ¡Sal pa' donde tú quieras, que te voy a decir una cosa! ¡Sal lo que p***o, que estoy en la puerta y no te veo, sal! ¡No! ¡Te voy a decir una sola cosa! ¡Sal que es que no te veo, sal! Tú, tú y las dos chismosas que están ahí, pero óyeme. ¡No te veo, vente, vente! Óyeme, tú y las dos chismosas que están ahí, les voy a decir una cosa. Tú y las dos chismosas que están ahí, escúchame bien que les voy a decir una cosa. ¡Escúchame! ¡Ah, me estás colgando! ¡No, no, 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 no! ¡P***o, jodas! ¡Ah, ya te calmas! ¡Ah, ya te calmas! ¡Ya no con H, p***o! ¿Por qué? ¿Por qué me colgaste? Porque te voy a colgar, hijo de p***o. Porque no te veo, mal p***o, ¿dónde estás metido? Porque te voy a volar, hijo de p***o, cabeza, p***o, hijo de p***o, cabrón. ¡Mírales! ¡No jodas! ¡Qué pedronico, hijo de p***o! ¡No jodas! ¡Mírales lo que te voy a decir! ¡No jodas! ¡Tú y las dos chismosas que están ahí, escúchame bien lo que les voy a decir! ¡Escúchame! ¡Ah, no! ¿Qué vas a decir? A ver, te lo voy a poner en esta voz para que las vecinas mías también... ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Las dos chismosas! ¡Oyeme bien! ¡Oígame bien! ¡Habla rápido, cara de r***a! ¡Las todas las que están ahí, cayeron! Esto es una p***a olímpica, esto es, votaron al chumbo. ¡Oye, tu p***o! ¡No t***o! ¡Escúchame, tu p***o! ¡Mírales lo que es eso! ¡Votaste el chumbo! ¡Caíste! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del Kim! ¡Oh, my God! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del Kim! ¡Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces! ¡Cachón, te digo de todo! ¡Porque puedes ser el Kim! ¡Votando al chumbo! ¡En Olímpica Estéreo!